Y el día está a punto de llegar. Sí, este jueves va a estrenar en el Luna Park uno de los espectáculos más esperados del año, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Hablamos del homenaje del Cirque du Soleil, que hasta aquí había hecho homenaje solamente para Michael Jackson, Elvis Presley y un tal Lord Beatles. Bueno, ahora también va a tener un homenaje la banda más importante de Latinoamérica, Soda Stereo. Hablamos de Séptimo Día, No Descansaré, que cuenta además con dirección musical de Zeta Bossio y Charlie Alberti y que a partir de este jueves se va a poder ver en el Luna Park. A Soda le llevaban propuestas de todo tipo, de hacer teatro, de hacer películas, pero nunca nada llegaba a la altura de lo que era Soda después de lo del 2007, que habíamos quedado tan arriba en lo que había pasado en la gente. Y bueno, una vez en 2013 empezamos a charlar, habíamos ido a Las Vegas a ver dos obras del circo que tenían que ver con música, la de Love de los Beatles y la de Michael Jackson. Y volvimos charlando entre Roberto, Daniel y yo acerca del tema, por qué no hacemos una obra como las del Cirque du Soleil. Y bueno, en ese momento uno de los tres dijo por qué no hacemos con el Cirque du Soleil. Y bueno, nos embarcamos en la idea de ir al circo a proponerle esta idea. Recién tomamos dimensión de esto que vas a decir, creo que después de que realmente nos dijeron que sí, que Soda Stereo era el cuarto artista a nivel mundial que el circo elegía para trabajar. O sea, Elvis, Michael Jackson, Los Beatles, y el cuarto artista era Soda Stereo. Para nosotros es un orgullo como argentinos que esto suceda, porque también es un orgullo para la cultura de Argentina. Una banda como Soda Stereo que ha hecho tanto por el rock en Latinoamérica. Nosotros después de Argentina, que hacemos Buenos Aires y Córdoba, después nos vamos a Lima, a Santiago, a Bogotá, y después vamos a Monterrey, Guadalajara y México, y ahí terminamos el 2017. Ya estamos planificando el 2018 para ir a algunas ciudades de Estados Unidos, ir a Centroamérica y bajar. Pensá que la obra son 22 contenedores que se tienen que mover, 80 personas que trabajan, son 35 artistas y casi 50 técnicos. Y es tan increíble que algunas de las primeras ideas que tiraron Zeta y Charlie en Montreal en una de las reuniones creativas están hoy en la obra. O sea, hay una idea fundamental, que ellos dijeron que les parecía que este show tenía que tener la energía de un show de rock, y por eso les parecía lindo tener público parado en el campo. Es decir, Usoley en sus 30 años de vida nunca había hecho eso. Y cuando Zeta y Charlie proponen eso en Montreal, nos mirábamos con Diego diciendo que va a ser difícil y que lo acepten. Y finalmente lo aceptaron, lo tomaron, y es también un desafío nuevo para ellos. Estaba Zeta, estaba yo, estaba Diego, como la generación de compañeros de ruta de su padre. y Benito le pusimos ahí un poco la música de lo que estábamos trabajando. Yo me quedé con él ahí, empezó a sonar Séptimo Día, la versión nueva de Séptimo Día, y me escuchó y dijo, ah, esa voz, no estaba en el original, no, esa no. Uy, mirá esa guitarra que descubrí en el multitrack, uy, mirá esto. Y a los 5 minutos estaba cantando la canción arriba de la voz del papá. Y la verdad que fue un momento tan emocionante, tan impresionante de esta historia, que si hubiera sido solo por eso ya valía la pena todo esto. Esperemos que haya Pobba, nosotros creemos que va a haber Pobba, porque hay temas icónicos de la historia de Soda, y porque además, además de estar parados ahí, por primera vez, la acción no ocurre solo en un escenario tradicional, sino que se despliega sobre el campo gran parte de los números del show. O sea, es una experiencia, estar en el campo va a ser una experiencia muy estremecedora, muy apasionante. Vas a ver algunos actos de circo como nunca los viste antes. O sea, a centímetros tuvimos. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué hubiera dicho Gustavo de este proyecto. Como decía Diego hace un rato, Gustavo siempre era una apuesta al futuro. Gustavo era un tipo que terminaba haciendo algo y ya estaba, lo había dejado atrás. Vanguardia absoluta. Vanguardia absoluta. Mientras la gente todavía estaba tratando de entender Dínamo, él ya estaba en otra cosa. Y entonces, lo que tiene este proyecto, que yo creo que sí, me hubiera apasionado a Gustavo es que es algo nuevo. Es un paso más hacia allá. Es un paso hacia el Soda del futuro y no una revisión nostálgica del pasado.